Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Muy bien amigos, el día de hoy tenemos novedades porque llegó el evento del regreso de Cooler Un evento que yo pensaba que iba a salir el día de mañana junto con el Super Skull Battle Pero no, llegó el día de hoy Bien, también hay algunos problemas en el juego que te dicen que si no Bueno, la primera que entendí es que al parecer si no tienes suficiente energía Te va a parecer que no hay suficiente energía en las etapas 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40 Y así al 51 Pero esto no va a ocurrir cuando la energía no sea suficiente Así que al parecer está bien Bueno, otra de las cositas que más encuentro relevancia aquí El tema de los de bloquear los Soulboot Qué bueno que te dicen que al hacerlo todo completo Si no tienes los recursos suficientes no lo podrás hacer También te está apareciendo un error Entonces vas a tener que bloquearlo de uno en uno como se hacía antiguamente Creo que eso es lo más relevante La otra de alguna habilidad del cooperativo Los ranks del PvP Que eso siempre anda mal Los personajes con Limit Break y todo eso Los personajes con Senkai Por ahí tiene alguna que otra cosita Bueno, esto lo vimos ayer Creo que fue lo ayer o antes de ayer No recuerdo si ayer subí el video o no Bueno, tenemos el Happy Weekend Tenemos los personajes ahí del Happy Weekend Legends Weekend Bueno, tenemos ya mañana Empiezan a dar el día 2 Empiezan a dar las aventuras que regalan CC Hasta el momento me han regalado solamente energía Para mí regalan energía Y espero que me aparezca ahí un Great Suces Y me dé ahí 500 Crono Cristal Sí, como si esas cosas pasaran Bien Creo que aquí no hay nada más Tenemos el evento The Cooler Como dije Lo dije antes de ayer Creo que llegaba el domingo Pero bien Hoy ya tenemos desbloqueada hasta la etapa 30 Mañana se desbloquea a la 31 A la 40 Y después ya el día 16 Que es pasado mañana Se desbloquea del 41 al 50 Al 51 Personajes que tienen un mayor bonus Es Vegeta nuevo Cooler nuevo Este Goku De la película También de este cooler Y yo el único personaje que tengo aquí Es al cooler Este Al cooler rojo Me meta al cooler rojo Que realmente Uff Ahí me da Me da rabia Me da rabia Porque no lo tengo No tengo ni uno más Espero que no sea tan difícil Espero que no sea tan difícil Bueno En la 10 En la 20 En la 30 En la 40 Y en la 50 Nos van a estar dando 200 Crono Cristal Y eso quiere decir Que nos van a estar dando 1000 CCs amigos Ahí En este evento También tenemos ahí Algunos Dos títulos Ahí 10 millones de poder Y el otro El Battle 51 ya Que sea El del Battle 51 En los 10 millones de poder Y bien Tenemos también dos equipamientos Un equipamiento para Saga Friendly Movie Y Saiyajin Que Que es más de defensa Tiene ahí Yo creo Para el Piketa nuevo Tiene ahí Un Más 15% De Strike Defend Un 15% De Blast Defend El slot número 3 Tiene Special Move Hasta un daño 10% más O el último Hasta un 10% más Y el otro Ya es para Alienation of Evil Que sería Más Strike Más Blast Crítico Y restauración de vida Se ve bien Se ve bien Yo todavía no me lo juego Aún no lo he jugado Absolutamente nada Bueno Esto es el video del Staff Que salió el otro día No hay ninguna Otra cosita nueva Vamos a ver el evento Bueno El evento Creo que Ni siquiera lo he jugado Todavía Si Ni siquiera lo he jugado Ahí está el evento Que Bueno Dije que está Delgado hasta la 30% Entonces Hay que jugarlo Voy a jugarlo más ratito Y bien También vamos a tirar La Daily Porque no hay Ni una novedad más Eh No Vamos a tirar El Sparking Weekend No hay ni una novedad más Mañana ya se viene El Super Skull Battle De Del personaje Es Sparking Primera vez que tenemos Un Super Skull Battle De personajes Es Sparking Así es que Si te falta Alguno de esos personajes Que van a llegar mañana Que sería Lineage of Evil Super Saiyajin Y el otro De Regeneración Así es que Espero que Ahí Saiyajin creo que era No Super Saiyajin Bien Veamos que nos da Este Podrían hacer así Mis Daily Mis Daily Podrían hacer así A ver Quien me da Pícoro A una estrella roja Recién Recién A una estrella roja Increíble Este personaje Este personaje Cuando Cuando inició el juego Era el mejor personaje Del juego Cuando recién Recién me lo descargué Bueno Cuando Todos los que iniciamos Este era el mejor personaje Del juego En ese momento Muy bien Ni siquiera Era el Goku Super Saiyajin No Era ese Pícoro Bien Aquí no voy a gastar 100 Cronocristal Ni loco Voy a tirar Los banners De los perros Mañana le tiraré Mañana yo creo que Le voy a tirar A ese Mañana le voy a tirar Ahí Algún Mañana En el domingo De sumo Le voy a tirar Ahí algún CC Mira Nada Nada Equipeamos Solo me ha dado A Basil El único personaje Nuevo que me han dado De todo Creo que De Cuánto Cuánto han habido Legend of Star Han habido Tres Creo Cierto Que fue el de los niños El de los perros Y este Que está ahora Y de los tres Solamente me han dado Un personaje nuevo Uno Solamente uno Que fue Basil Bien Veamos aquí Que nos sale Yo creo que Aquí no va a salir Nada Pero igual Bueno Una cápsula Una cápsula No puede ser Bien Esquipeamos Y Uff Amiter Satán Bien No es tan malo No es tan malo Es bastante bueno Este giro Está bien Mira Ya me bajé Mis CCs A A 10.964 Que tengo para cobrar Por aquí Para que suba Esa cantidad Que tengo para cobrar Por aquí Ah mira Voy a cobrar Esto Para no quedar ahí Muy bien Quedé con 11.000 Bien voy a tirar Entonces Voy a tirarle Voy a tirarle El Happy Weekend Aquí también tengo El modo historia Estoy pasando También tengo CCs Así que estoy juntando Estoy juntando Estoy acumulando Bien Me voy a tirar aquí El Happy Weekend A ver que sale Espero que salga un Sparking Por favor Dame un Sparking Si no me sale un Sparking Mañana no le tiro Entonces me sale un Extreme Mañana no le tiro Uh tenemos nube voladora Tenemos nube voladora Ojito que puede ser bueno Ojito que esto puede ser Bueno Aparte el paisaje Me encanta este paisaje Vamos por favor Por favor Dame uno bueno No hay Super Saiyajin Lo malo que no hay Super Saiyajin Bien pero tenemos Sparking Oh pensé que podía estar Broly Allá atrás amigo Pensé que podía estar Broly Vamos por favor Dame uno bueno Oh me dio Gohan otra vez Me dio Gohan otra vez Muy bien Creo que no me alcanza A subir estrellitas No me alcanza a subir estrellitas Pero mira Gohan otra vez ahí No me alcanza a subir Lo malo que no alcanzaba a subir Pero bien Bien Gohan Muy bien Podría haber sido el Goku El Goku este De Nadek Pero no Está muy bien Muy bien este Gohan Por lo menos fue un LF Oye hay una cosa Que no he cambiado aquí todavía amigo Hay una cosa que no he cambiado todavía Ahora que me saqué este LF No me he cambiado aún Los 100 Acá no había cambiado esto No había cambiado esto Mejor los cambio Y ahí está Ahí están Lo mantengo Y sí Así ya por lo menos Tengo asegurado eso Bien Creo que me fue bien Me fue bien Me fue bien Me fue bien No me puedo quejar Me fue bastante bien Muy bien amigos Ahí está el video Espero que les haya gustado Realmente corto Corto Sí cortito No tengo nada más que añadir Nada más que acotar Y vemos si en la tarde Arrancamos con algún directo Que ayer Bueno No voy a opinar nada Mejor Bien amigos Quétenme un abrazo Cuídense Existe Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!